El Alexander lleva ya desde los años 60 y tiene muchísimas cosas que contar, pero no contento con todo lo que ha hecho y con todas las cosas que tiene que contar, además ha vuelto a la música. Digo, pues hacemos un disco, yo que sé, para cuatro amiguetes, a la familia, para que, bueno, pues venga. El disco ha quedado mucho mejor de lo que nos esperábamos todos. Suena muy bien el disco, suena muy bien, sí. Y ellos lo hacen muy bien, yo peor. ¿Por qué el rock and roll y no otra cosa? Pues yo sencillamente el rock and roll fue porque cada vez que oía el rock de la cárcel, el Tony Flurry de Elvis Presley, pues a mí es que me encantaba. Y cuando oí este ritmo, pues fue cuando a mí me entusiasmó. Y ya decía, bueno, vamos a grabar, y grabamos todos a una, además. Ahí no era por pista ni nada de eso. Y me dio dos acetatos. Mira, esto ya para que lo conserves y para que te vaya escuchando. Esto pasó en el 64, hasta hoy. Yo pienso, yo pienso que la han vendido en Estados Unidos con otro nombre. No te puedes ni imaginar de esas dos únicas salidas de tres minutos que dura una canción, la de contratos que a mí me salieron. El problema es que el sistema no es el mismo. Pues han salido muchos sitios que son pequeños, que los grupos van, disfrutan tocando. La gente, sus seguidores, se pueden tomar una copa tranquilamente ahí, viéndolos. Pero es que esto en mis tiempos no existía. Esto existía en las horas de fiestas y los teatros. Sois dos monstruos del micrófono. Y eso que nos ha visto cantando. Espérate, espérate. Y espero que nos sigamos viendo. No.